El diputado local Federico Vadillo Anguiano dijo que a un año de gestión como legislador, los temas de adopciones y de donación de órganos han estado en primer lugar en su agenda. Es por ello que estos y otros asuntos en los que participa en el Pleno y en comisiones del Congreso serán detallados en un informe que rendirá a los habitantes de su distrito el próximo 1 de diciembre. El informe de tu servidor será el día 1 de diciembre, domingo 1 de diciembre, en el Hotel María Dolores, en el Salón de Eventos de María Dolores. Para toda la ciudadanía es un informe abierto en el cual vamos a ver las cuestiones, todas las cuestiones legislativas que ha realizado su servidor en el primer año de gestiones. Señaló que en cuanto a las adopciones, su iniciativa avanza en comisiones para lograr que los matrimonios puedan tener mayores facilidades para la adopción, pues hay cientos de niños en espera de un hogar digno y debido a la burocracia no se llevan a buen fin. Principalmente para los DIF que les va a ayudar, que sea más ágil el proceso de adopción y priorizar aquí más que nada al infante y no a los padres. Hay muchos trámites, te digo, había muchos candados que muchas veces eran innecesarios y se tuvo también una reunión con PRODEM, con el IMSS, con todas las diferentes instituciones de salud para que esto lo llevamos, incluso la Procuraduría y los demás para no meternos en problemas de tipo legal. Informó que la donación de órganos es un tema que le interesa porque hay mucha gente inscrita en listas de espera y estas no habían sido tan transparentes. Los cambios a la ley permitirán que así sea, entre otros importantes cambios. Porque se manejaba mucho, incluso aparte de facilitar algo del tráfico, de la influencia para conseguir los trasplantes. Es una cosa muy álgida, muy seria. Se prestaba, yo te refiero, en cuestión de trasplantes, se prestaba a mucha influencia de la gente para conseguir y no en la lista de acuerdo a cómo están. Se conformó una nueva ley de salud y creo que esto nos va a ayudar mucho. Incluso restringimos un poco para que los extranjeros, en este caso en el Estado de San Luis, puedan llegar nada más a recibir un trasplante.